No merecíamos este festejo, 10 años hemos aguantado, hemos sufrido en la buena y en la mala, pero acá estamos, San Martín en primera. Gracias a los jugadores, no vemos que ponen para ser campeón. ¡Eso! ¡Eso no se olvida! ¡Lo dice la hinchada! ¡Con el corazón! ¡San Martín es un sentimiento! ¡Que se lleva de talento! ¡A los santos, por si va donde sea! ¡Soy ciruján hasta que me muera! ¡Si vamos, cirujaré! ¡Que vamos a volver!